El presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Lara Oviedo, habló sobre las obras que están por comenzar por el programa Habitat, trabajo que estará iniciando después del 20 de agosto. Bueno, es algo interesante que va a pasar en nuestro municipio, vienen acciones que ya han sido aprobadas, el día de ayer ya recibimos el comunicado de Habitat, que eso era lo que nos detenía precisamente para arrancar acciones, pero bueno, dentro de ellas vamos a hacer una introducción de drenaje en la calle Ojaed, ¿verdad? Bueno, esto es acá para el rumbo de Cruz del Mezquite, con una construcción de piletas, que eso sí es muy importante, aquellas comunidades de la Tizar que no tienen agua potable, se hará la construcción ahora de cisternas. Entonces, en paso de San Martín, de igual manera, en lo que son alcantarillados y drenajes, en lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, es la introducción de drenaje sanitario en la calle Flores Bellas, de la calle Carlos Conquitud Barrios a fin de calle, introducción de drenaje sanitario en fraccionamiento del Paraíso, calle del Manzano, de la Parra y del Durazno, introducción de drenaje sanitario en la calle Ricardo Flores Magón y privada de Montes de Oca, de canal lateral a canal principal de la Media Luna, fraccionamiento de Santa María de Llanitos, construcción de drenaje sanitario en la calle Valentín Gama, así también en las gamas, en la calle Lucina Aguilar, en la calle Carlos Robles Urbina, en la calle Benjamín Robles Urbina, y desde luego en la calle Juárez, que es acá desde Puestecitos hasta lo que va a ser Cruz del Mezquite. El drenaje sanitario para Puestecitos ya también es un hecho, y desde luego la introducción de letrinas ecológicas en todas las comunidades que han sido asignadas, estas son construcción de letrinas ecológicas húmedas en varias localidades, que ya las tenemos identificadas, electrificaciones, bueno pues para aquellas comunidades como es Mesa del Campanario, Puerto de Palo Gordo, Paso de San Martín, en donde no podemos llevar una línea de red eléctrica, ahora serán las plantas solares lo que vamos a colocar ahí, y estas son 70, para alcanzar a cubrir que esas gentes ahora puedan tener sus aparatos, radio, televisión, su plancha, etcétera, o sea que ellos puedan gozar también de este beneficio, y así abatiremos el rezago que tienen esas comunidades, con el agua potable, con cosecha de agua, con electricidad y con las letrinas, que esto viene en complemento como lo que es drenaje, tendrán ya al 100% esas acciones. Desde luego, en rescate de espacios públicos, tenemos también la otra etapa de equipamiento de la unidad deportiva del refugio, estamos ahorita en una que son totalmente de recursos federales, vamos a tener un nuevo parque recreativo en la comunidad de Llanitos, este es nuevo, y otro en Loma Bonita, es un parque que también se va a hacer aquí en la colonia Loma Bonita, esta es una parte, la de hábitat, ahorita apenas voy a recoger el documento, en donde también ya vienen muchas acciones, y con la cual cerraremos la totalidad casi de los recursos que tenemos, falta nada más por validarnos lo de vivienda, pero ya sería el último renglón que tengamos.